Encuentro progresista en quinto. Así es, señor Pedro Brieger viene de así. Efectivamente, llegué hoy en la madrugada de un encuentro que duró tres días, organizado por el gobierno del presidente Rafael Correa. Una fuerte apuesta del gobierno porque habló el presidente Rafael Correa, el vicepresidente, ministro de Cultura, otros ministros también. Y realmente una fuerte presencia de movimientos políticos y partidos de izquierda que tuvo, entre otros, como estrella invitada Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, que en una conferencia magistral, como la denominaron, analizó lo que pasa con los gobiernos progresistas de los últimos 10, 15 años y planteó cómo esto sigue para el futuro. Un momento importante fue la videoconferencia con Yulena Sánchez, que recordemos que hace más de tres años que está recluido en la embajada de Ecuador en Londres. De la videoconferencia participó también Tristan Bauer, presidente de RTA. Acá hay cuestiones respecto de la tecnología y el futuro fundamental. Siempre es importante escuchar en este sentido a Yulena Sánchez. El cierre, 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque se conmemoraron cinco años del intento de derrocamiento de Rafael Correa, 30 de septiembre de 2010.